Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, malas noticias el día de hoy, no tengo, no preparé video, estoy ahora mismo, probablemente cuando vean este video estoy de viaje a Polonia, voy a estar seguramente ahorita en un avión directo a Polonia, así que, bueno, esperemos llegar todo bien y que el día de mañana tratará de sorprenderlos con un directito allá desde Polonia con nuestros compañeros, estén atentos al canal y bueno, atentos a mi Instagram y a mi Twitter que estoy ahí compartiendo algunas cositas de mi viaje, ahí se las voy a dejar en la descripción de este video el enlace a mis redes sociales para que vayan ahí a estar atentos sobre mi viaje, de momento va todo bien, así que esperemos continúe bien y bueno, esto ha sido todo, perdón por hoy cortar un poco la racha de videos diarios, pero ya nos iremos viendo pronto, así que gracias por apoyar, gracias por el directo del día de ayer y bueno, espero les haya gustado las noticias nuevas que metí ahí en el perdón, que sigo todavía enfermo, espero les haya gustado las noticias del día de ayer del directo así que nada, yo me despido, adiós